Yo sé que me dijiste mentiras para enredarme en tu vida Pero qué necesidad, quisiste tener mucho y ahora no tienes nada Y sé que la excepción te llevó a tomar esa decisión Apretaste, embarcaste Yo no me vendo por un carro, yo no me vendo por una casa Porque tú te piensas que yo soy un simple muñeco ¿Qué te pasa? Pero pensándolo bien, voy a ponerme un poquito interesado Me buscaré una que tenga el carro del año Y un pejado en el pedado, por eso Apretaste, embarcaste Si tú no tienes carro, si tú no tienes casa Pa' que te me encarnaste Salte de arriba de mí y echa tu vista pa' allá Tú lo que tienes que poner tu pared en el encargue Y ahora dime qué tú quieres Y ahora dime qué tú quieres, mamá Te veo en una vida goza y no te veo en na' Salte de arriba de mí y echa tu vista pa' allá Dale por y vaya Tú lo que tienes que poner tu pared en el encargue Y todas esas tallas son por puto Tú me dijiste mentira Y te me fuiste pa' tu mamá Salte de ese canal que a mí lo tuyo no me importa Salte de arriba de mí y no me responda na' Mira Titi, para, para Tú lo que tienes que poner tu pared en el encargue Salte de arriba de mí, salte, salte, salte Salte, salte, salte Tú lo que tienes que poner tu pared en el encargue Tienes necesidad de tenerte Y mira que te lo he perdido Las cosas conmigo no son así Ahora andan locas y quinceadas Por eso Yo sé lo que te duele Te amo con pinta fresca, con bala Que estoy pa' fiesta Me puse más lindo, me puse más rico Mucho más bonito Yo sé lo que te duele Ahora no tienes que pagar pa' ventar Y ahora me puse más lindo, me puse más rico Mucho más bonito Yo sé lo que te duele Andas contigo vigilando rincuazo Y haciendo papelazo Me puse más lindo, me puse más rico Eso te pasa, porque a mí La curiosidad Tú mata y te mata Porque saben bien Que estoy prosperando Saben que tú y yo sabemos Que cuando lo más bajó y sintemos Y ahora es que se pone rico todo esto Te mata y te mata Porque saben bien Que estoy prosperando Y saben que tú y yo No sabemos Que no lo hagamos Y sin freno Te lo dejo de tarea Pa' la casa Apretate Que no lo dejo de tarea Que no lo dejo de tarea